bienvenidos a otra edición de la huiscada desde puerto rico les habla manuel aquí jose y hoy tenemos a este hombre que está aquí que es ya daniel singer para el cv un proveniente de eeuu pnc tipo de whisky 80% maíz 12% cebada y 8% centeno lo que conocemos como el ray en un costo aproximado de 40 dólares a unos 50 dólares depende de dónde lo compras está bueno que un 47 por ciento de alcohol desde 150 mililitros la botella original tipo de botella cuadrada un poco más pequeña del original que la yardan y el número 7 con nuevas barriles de roble americano el estado comprado en el estado de kentoki una maduración en este caso de cinco y medio a seis años para este tipo de whisky muy bien este tipo de destilado se filtra a través de carbón de madera de alce el sugar maple wood este proceso se conoce como el lincoln county process que es cambiado cada seis meses con un costo aproximado de un millón de dólares hay que tener dinero para esto pero para más información sobre jack daniel's los invitamos a que vean nuestro vídeo de la cata de jack daniel ray donde tiene información bien interesante sobre este tipo de procesos este whisky obtenido de los barriles que están en los pisos superiores de sus almacenes en su warehouse estos barriles pasan por temperaturas cálidas y frías según pasa el tiempo el cual hace que se contrae y expanda la madera ofreciéndole al whisky sabores únicos así que cada embotellado de un solo barril va a mostrar el número de lote el número de barril y la fecha de embotellado como lo están viendo en el vídeo como es la naturaleza de los lanzamientos de un solo barril pues mire usted va a tener variaciones en el sabor no todos tienen el mismo sabor en este caso usted se ha comprado una botella hoy que diga por lo menos dos mil diecisiete el año y después se va a comprar una diferente que puede ser que diga dos mil veinte eso es así ya hay los sabores cambian porque como mencionamos un barril único uno solo así que usted es afortunado siéntase dichoso porque la botella que usted tiene mire no la tiene nadie así que disfrútenlo nada vamos aquí a ver primeramente la expresión tenemos un color ámbar claro 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 verdad bastante reluciente agradable así que vamos entonces a los aromas por aquí ya servido tenemos tenemos la vainilla presente rápidamente se siente el aroma a vainilla a madera madera tostada verdad verdad así que no es una madera bien fuerte como en otras ocasiones que sentimos la madera bien fuerte y tiene un aroma a fruta verdad un poco del azúcar morena azúcar morena también rápidamente también se siente un poco si ese 47 por ciento créanme que en el aroma está presente vamos al paladar está un poquito el país y frutal verdad ese país y no molesta en boca así que siento si el espacio primero siento con ese alcohol que se siente también rápido en ese orden en el espacio y el alcohol o frutal una dulcecito se siente bien raro pero es que hay que darle su tiempo a al whisky que descanse hacer una prueba una segunda prueba puedes hacer una tercera prueba y te va saliendo más sabores en esta expresión específicamente se siente la vainilla ahora si la vainilla al final en el otro gusto está presente en la vainilla y recuerden que este es un singer para el celeste ya que cuanto la rica le vamos a dar vamos a darles por su tiempo 2 y medio barrio un medio barrio me parece me parece excelente recuerden esta valoración es muy personal según nuestro paladar pero nada dice si es mejor este que otro whisky que hemos captado porque hay que darle tiempo al whisky como dijo mi hermano ahorita porque la percepción es de manera distinta según el momento para decir si uno repetiría el whisky o no entendemos que si se puede repetir pero lo invitamos a que usted nos escriba sus comentarios sus experiencias con el single barrio es en el de de jack daniel y recuerden es tu experiencia y aquí si usted puede decir que es su experiencia porque esa botella que usted compre va a ser única va a comprar la primera y cuando compre la segunda no es la misma la misma nadie como podemos disfrutarlo entiendo que se puede disfrutar sería así mismo solo no le cambia el sabor no le eche hielo no, 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 no siéntese tranquilamente una tarde a disfrutarlo tranquilo y si tiene unos amiguitos pues jueguesse un dominocito un saludo a los primos si les gusta el dominó pues nada amigos nos veremos en la próxima whiskada recuerden darnos like suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video estamos también en instagram como la whiskada ánimo comparta sus experiencias con nosotros es tu experiencia y recuerden hay que beber whisky para que en la semana tengan suerte es eso 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 es